Un nuevo estudio clínico con la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón Simavax-EGF ha anunciado el Instituto Roswell Park de Nueva York, de conjunto con el Centro de Inmunología Molecular, una alianza que ya cuenta con resultados en pacientes oncológicos de ambas naciones. Por primera vez la vacuna Simavax no se va a usar en un paciente con cáncer avanzado, sino en un paciente que tiene alto riesgo de padecer de cáncer, o en un paciente que ya tiene un tumor operado, en este caso un tumor de pulmón. Este sería el segundo ensayo clínico que se inicia en Estados Unidos con la vacuna Simavax-EGF, una inmunoterapia que logra reducir drásticamente los niveles de factor de crecimiento EGF en la sangre y que ha demostrado su eficacia en el tratamiento del cáncer avanzado de pulmón. Es muy importante recordar que el primer ensayo clínico se está haciendo con la vacuna Simavax desde el año 2018 en cáncer avanzado de pulmón y cáncer de cabeza y cuello. En este caso, el ensayo que estamos haciendo en los Estados Unidos, de conjunto con el equipo del Instituto Roswell Park en Buffalo, Nueva York, implica la combinación de la vacuna Simavax con otra molécula, con otros anticuerpos que no tenemos en Cuba como consecuencia del bloqueo. Y por tanto, en el estudio de los Estados Unidos, se nos pidió demostrar la seguridad de la combinación, además de demostrar la inmunogenicidad y ratificar el mecanismo de acción. El intercambio continuo entre el Instituto Roswell Park de Estados Unidos y los investigadores del Centro de Inmunología Molecular ha abierto un nuevo camino a la colaboración científica para enfrentar el cáncer, una de las principales causas de muerte en Cuba y en el mundo. Esta investigación no solamente está en curso en los Estados Unidos, sino que ya empezó un ensayo clínico en Cuba, precisamente en el Hospital Hermanos Amejeira. De hecho, nuestro ensayo ya tiene cinco pacientes incluidos. La alianza crece hoy como una empresa para la inmunoterapia innovadora. Comenzó casi diez años atrás. Los primeros contactos ocurrieron de investigadoras del centro que participaron en eventos en Estados Unidos. Se visitaron todos los grupos en el Roswell, se presentó ahí el proyecto de Simavax y otros productos del centro. Y de ahí derivó una colaboración científica. En Cuba, el tratamiento con Simavax-EGF está presente en la atención primaria y secundaria de salud. Tenemos operaciones en Cuba y en los Estados Unidos. Estamos en este momento en el laboratorio que tenía la empresa en Cuba. También tenemos un laboratorio en los Estados Unidos. Y más, llevamos investigación conjunta. Es decir, el resultado de todo este trabajo se obtiene en publicaciones conjuntas, se obtiene desarrollo de estudios clínicos conjuntos. Y la intención fundamental es tomar ciencia cubana, si los productos que se han investigado en el Sim, que se han aplicado a los pacientes cubanos, llevarlos a los Estados Unidos y probarlos en el contexto de otros productos que se usan en los Estados Unidos y que en Cuba no se utilizan. Este segundo ensayo clínico con el fármaco cubano vuelve a ser otra manera de estrechar ciencia e innovación entre ambos países, una esperanza para la humanidad y la demostración de las amplias posibilidades de intercambio que pudieran existir sin el bloqueo de Estados Unidos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.